Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar toda aquello que deseamos a pasos agigantados. Scorpio, veamos qué sueño profundo hay en ti de amor. ¿Quién es esta persona? Tú eres este as de copas. Hasta el infinito te quiero. ¿Quién no puede dormir pensando en ti? ¿Hay arrepentimientos? ¿Seis de pentáculos? ¿Ha habido conflictos? ¿Vas a recoger cosecha? Sabremos qué nos dicen nuestros guías y tu persona y si tiene un amor vivo por ti todavía. Puede ser tu pareja o alguien que llegue. Con mi baraja de mensajes sabremos qué te quiere decir tu persona con frases muy exactas. Tanto esté contigo como si está ausente o ha habido bloqueos. Esta baraja amigos, los mensajes. Podemos llegar hasta el subconsciente y hasta los sueños para saber cómo se encuentra él o ella y qué siente por ti. Y cuando navegamos entre los sueños, Scorpio, y vemos las imágenes reales una y otra vez y luego lo comprobamos, nos damos cuenta que los sueños nos significan todo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Sabremos qué ocurrirá, cómo manifestaréis esta relación y qué quiere decirte, Scorpio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Qué energía más intensa hay en cada lectura vuestra. Quiero que sepáis que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Scorpio, estas iniciales. Veamos qué milagros hay para vosotros. Scorpio, ¿qué nos quiere decir esta persona para ti? ¿Qué es lo que siente a través de estos mensajes? Letras, Scorpio en el amor. Y van a ser estas, amigos. Acuario, amor. 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 ¿Y por qué he dicho acuario? Porque siento siempre la estrella entre vosotros. La V de Victoria, el carro cáncer número siete, la fe que hay que tener. Y la X, qué incógnita hay aquí en vuestro amor. Scorpio, qué fácil es. Cuando nosotros hablamos con Dios y yo sé que nos escucha, nos responde, nos manifiesta. Debemos de tener paciencia, Scorpio. La fe es la certeza en lo que no vemos. ¿Por qué todavía no se ha manifestado? Diréis algunos. Porque hay tiempos divinos, tu persona puede no estar preparada todavía, porque tiene que haber cambios, pero cuando la semilla está puesta con la fe, entonces sí crece. Amor. Y una estrella, un milagro, amigos, con la fe. Y vamos a sacar vuestro número de la semana que nos van a dar nuestros guías. Scorpio. Puede ser una secuencia, un 1111, un 222, Scorpio en el amor. ¿Cuál va a ser este número para vosotros? Y es este, amigos, el tres, las bendiciones. Te doy tres milagros, tres bendiciones llegan a tu vida. Aries, un tres de bastos, la emperatriz, Libra y Tauro, procesos de creación y de entendimiento con alguien. El 333. Yo te he dicho que te doy tres milagros, tres bendiciones. ¿Me crees? Porque cuando vemos el 333 está hecho y es una secuencia que yo no paro de ver. Scorpio. Eso significa que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hemos pedido, de cierta manera, lo que decretamos, se ha hecho. Lo veréis en vuestro mundo. Muchas gracias a todos por estar aquí, por esta energía. Ya tenemos un 333. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y empezamos. Scorpio. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana, de enero, febrero y próximos tres meses, que nuestros guías nos den iluminación. Scorpio, comencemos con aire. Acuario libre y géminis. Un paje de espadas. Esta persona está atrás de ti, analizando todo lo que tú haces en internet. ¿Quién es de nosotros? No está en internet. En una página profesional, en YouTube, en una cuenta en Spotify, en TikTok. Algunos no subiréis contenido, pero estáis aquí. Esta persona está detrás de tu perfil y muy cerca. Es la primera carta que sale. Quiero hablar. Amigos, esta persona quiere hablar contigo. Vamos a colocar todos los signos de aire. Ya está Acuario aquí. Amigos, ¿alguna relación tenéis con Acuario? Decídmelo siempre en comentarios porque no deja de salir. Scorpio, que nuestros guías benditos nos den iluminación para ti. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana, de enero, febrero, cuatro de bastos. Tenemos una boda, un enlace. Hay una persona importante, tu vida, que ya lo está o estás hablando a través de internet. Has podido tener algún cierto conflicto, una separación. Puede ser corta con el paje de espadas. Hay buenas intenciones en él o en ella. Cuatro de bastos. ¿Veis nuestra boda? Porque nuestros familiares están tan felices por nosotros. Vamos a comer, a beber, a disfrutar. Vamos a hablar de este asunto legalmente, contractualmente. Actualmente. Y hablo de vínculos. No todos estáis casados. Algunos sí, con anillos. Las almas y llamas están aquí. Estoy en posición de defensa. También a punto de hablar. Pensad que un paje no puede tener una mala intención. Tu persona tiene mucho coraje. Scorpio. Es muy mental. ¿Quieres decirlo? Tenemos este cuatro de bastos con una celebración, algo muy hermoso para vosotros todos y una boda, si vosotros queréis. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor, en esta semana? Scorpio. La ley de Asunción. 3, 3, 3. Yo te doy un milagro. Estás en la tierra. Has hecho que estos cuatro bastos estén en tierra. Porque así tú lo quisiste. Cuando existe un pacto álmico o cuando tú tienes un amor tan grande, generoso y das y más, Scorpio. Aquí está tu proceso creativo. Os lo digo, amigos. Haced esto y perseverad en vuestra asunción, en la fe. Neville Goddard, la ley de Asunción o la ley de la fe o de Dios. Yo que he puesto en tu mente dones universales, espirituales, algunas herramientas que tú también recibes genéticamente y que sabes hacer en cuanto naces. No tienes que aprenderlas demasiado. Hemos visto, Scorpio, que hay personas que tienen un talento innato, desde que son hasta pequeñitos para el dibujo, la escritura, la música. Otros llegan porque tú quieres estar con esta persona o ya lo estuviste en vidas pasadas. Leed a Neville Goddard, amigos, y pensad que sí funciona. Si es en vuestra relación amorosa, no empujéis con fuerza o queréis cambiar su opinión, sino imaginad que estáis felices en vuestra casa. La ley de Asunción. Cada noche, antes de ir a dormir, escribid en un cuaderno. Yo estoy feliz porque estoy casado o casada con esta persona. Describid vuestra casa. Hablad de ella con Dios. Y esto debe de ser en privado. Lo que se habla con Dios es en secreto. Scorpio, Scorpio, ¿qué más? ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. De enero, febrero y próximos tres meses, el tres de copas. Mucha felicidad. Vamos a sacar una carta más intuitivamente. Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor que nuestros guías? La emperatriz. En la base de la baraja. Acción. El paje de bastos. Puede haber viajes, que tenga que haber un encuentro. Yo lo siento rápido con el paje de espadas. Tres de copas. Cáncer, alegría. Alegría de estar contigo, mi emperatriz. Libra, Tauro, Planeta, Venus y un número tres. Disfrutad con los vuestros, con el tres de copas. No solo está la pareja, sino vuestras amistades. Personas que os quieren en el cuatro de bastos también. Hay muchas, Scorpio. Sé esta emperatriz. La emperatriz es dulzura. No es una persona mente analítica, como los signos de aire. Libra y Tauro, ya sé que está Libra, que es un signo de aire, pero lo rige Venus. Muy sensual tu persona y tú. Amistad. El tres de copas. Cáncer, la emperatriz. Libra, Tauro. El paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Necesitamos encontrarnos tú y yo. Hay un hombre mirándote en internet y una mujer una pantalla. Ya es hora de que nosotros estemos en nuestra casa, de que hagamos planes juntos y de que nuestra relación se convierta desde una pasión exagerada o desde una amistad en algo más. Hora de vivir aventuras, Scorpio. Vamos a poner todos los signos de fuego. Dos personas encontrándose. Algunos estáis en otra ciudad. Localización. Miráis mucho las redes sociales. Y estáis asumiendo o poniendo en vuestra mente que esta persona está con vosotros. Estáis haciéndolo bien, Scorpio. ¿Qué más? Nos quiere confesar tu persona. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos esta noche? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos? Scorpio. Mensaje, ocho de bastos. Sagitario. ¿Qué es lo que siente? Magia. Paje de pentáculos. Frases sencillas. No por ello significa que sienta menos por ti. En la base de la baraja. Nueve de copas. Pisces. Estoy preparado para disfrutar a tu lado de todo lo que he conseguido. Te imagino cenando en mi casa y durmiendo juntos. Necesito tener el valor para pedírtelo. Una persona a la que le gusta mucho la riqueza material. Vivir muy bien. Se sirve de escaparates que son lujosos. Puede que le gusten las marcas, los viajes exquisitos. Vivir muy bien. Con el nueve de copas. Magia. Paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Te quiero así de simple. ¿Quieres venir conmigo? Hay tres pages ya. Algunos con niños o con el deseo de un bebé. Mensaje. Ocho de bastos. Sagitario. Estoy llegando, llegando y viajando. ¿Cómo podemos tener acción si ni siquiera nos atrevemos a hablar? Eso es lo primero que hay que hacer entre vosotros dos. Hablad y sacad esta espada. La espada es el intelecto, la verdad. Encontrad razonamientos que os acerquen. Vamos a colocar aquí a Sagitario. Porque tu persona y tú tenéis más en común de lo que creéis. ¿Qué más nos van a decir nuestros guías para ti, Scorpio? Vamos a colocar aquí toda la tierra. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana. De enero, febrero y próximos tres meses, Scorpio. ¿Qué hay para ti en el amor? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana. El Papa. Tauro. Contratos de nuevo. Cuando nos casamos. Hay unos votos matrimoniales. Muchas promesas. Frases. No tienen que ser tan largas, sino directas. Esta vez, Scorpio, con el Papa. Hay una persona sobre la cabeza de un Papa. Mi chakra corona. Porque si me comunico con Dios, no lo hago a través de las manos ni de mis pies, sino de mi mente. Y no podremos entender todo lo que hay en el mundo espiritual a través del intelecto. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Un siete de bastos. Leo. ¿Qué le depara a Scorpio? En el amor. En esta semana. De enero y próximos tres meses. ¿Qué más? Amigos. Seis de pentáculos. Siete de bastos. Leo. Ha podido haber cierto enfrentamiento, incluso que no sea hablado sobre una persona, Scorpio, con el seis de pentáculos, Tauro, que no daba tanto. Tú te has sentido aislado con el siete de bastos y empujando para que tu persona entendiese que te quiere o que te quiero. Con el Papa necesitamos arreglar esta situación. Seis de pentáculos. No quiero que seáis rivales en el siete de bastos, sino hablad con verdad y desde el corazón o la mente, con el seis de pentáculos. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana. El seis de copas. Una persona te echa de menos desde hace muchísimo tiempo. Tú, Scorpio, alguna vez te has defendido de esta persona. Amigos, no puedo piar que tengo el seis de pentáculos. Estamos muy poquito. Y yo también me defiendo. Quiero algo que es mío. Y si te estoy entregando todo mi amor, como en el Papa o el seis de copas, lo quiero todo. Tú te enfrentas a situaciones emocionales que puedan ser muy espesas a veces, Scorpio. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana. De enero, febrero y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona? Una lloranza extrema. Vuelve a casa conmigo. A pesar de ello, y que yo me haya puesto en una posición muy defensiva o tu persona para hablar, es lo primero que hay que hacer entre vosotros. Vamos a hablar. Seis de bastos. Leo. Todavía he dejado las ventanas con las luces encendidas para que tú me veas, incluso a través de mis redes sociales. Porque, Scorpio, tú quieres que esta persona vuelva con el seis de bastos, que es Leo, o con tu propia carta. El seis de copas, sol en Scorpio. ¿Qué tengo yo en mi casa? Tú en la tuya ahora mismo, Scorpio. Muchos recuerdos de esta persona. Objetos, cartas, pueden ser fotografías, libros, regalos. Aquí está mi casa. La nuestra. ¿Te acuerdas de mí todavía? Entre los dos. Muchísimo amor. Las vidas pasadas. Tus fotos en la mano. Las estoy tomando o guardando a través de los móviles. ¿Ves las luces? ¿Te las tengo que dejar encendidas toda la noche? Scorpio, a pesar de ello, los dos esperáis que los conflictos se solucionen. Seis de copas. Eres tú. Un amor enorme en una casa. Con el seis de bastos. Vuelve. ¿Qué más, Scorpio? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana. De enero, febrero y próximos tres meses. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana. Amigos, mirad. Estas cartas, os puedo asegurar, lo veis aquí, casi me corto. Porque tienen bastante grosor y esta carta me ha empujado hasta el dedo. Los enamorados. El seis, seis, que es un tres, tres. En dos cartas muy importantes de amor. Los enamorados y seis de copas con el papa. ¿Qué más, Scorpio? Vamos a sacar alguna carta más. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de enero, febrero y próximos tres meses. Vais a dejar atrás vuestros conflictos. Se ha habido una separación, Scorpio. Es hora de perdonar y de que sentáis esto. Exactamente lo que os están diciendo vuestros guías. La posición defensiva ya nos va a ayudar. Scorpio. Tenemos. Vamos a dejar la estrella. Porque, amigos, desde el comienzo os lo he dicho. Y tenemos los enamorados. El cuatro de bastos. Sí hay un mensaje diferente en esta lectura. Lo que yo veo y siento, no solamente a través de ver las cartas. Vosotros ya lo estáis viendo directamente. Debía de estar aquí. Hay una casa. Hay un hogar para ti. Un hogar feliz con el día de copas. ¿Cuántas constelaciones he de poner para nosotros? Y que tú veas desde el cielo, desde cualquier parte del mundo, desde tu habitación o balcón, que yo te quiero. No pierdes la esperanza, Scorpio. Alguna vez te has defendido de esta situación. Y has dicho, aquí hago un alto. Yo no lo voy a pasar todo. Yo no voy a estar contigo para que me des estas poquitas migajas. Mira cuánto tienes. Porque es una persona que tiene suficiente capacidad de amar. Y de hecho, la tiene con estas cartas y esta energía. A veces somos más egoístas. Scorpio, baja esta posición defensiva. Céntrate en la estrella y en lo que te están diciendo estas cartas. Eso no significa que tú no hables con tu pareja cuando algo no te guste. O que lleguéis a un acuerdo. Os he dicho que tiene que haber una conversación donde lleguéis a puntos en los cuales los dos estéis de acuerdo. Este día de copas, Pisces, la armonía del hogar y dos niños. Algunos tenéis dos hijos. Hay varios pages, más niños aquí. Felicidad extrema, en casa. El cuatro de bastos, muchas cartas que hablan de una relación magnífica. Magnífica no significa que no haya cambios. Ni sobresaltos, ni etapas, ni crisis. Yo no estoy dibujando un amor perfecto. No hay un amor perfecto. El alma sí, pero como cuerpos tenemos muchas necesidades. El cuatro de bastos, Aries, Júpiter y Venus. ¿Qué te estoy diciendo? ¿O qué te dicen tus guías? Con el Papa Tauro, arcano mayor número 5, que mires al universo. Que hables con tus guías, con Dios. El Papa, ¿con quién se comunica? Con Dios. Y trae los mensajes a la tierra. Y mi cabeza es determinante para saber qué sentimos o qué nos pasa. Escorpio, ¿entendéis estos cuerpos y estas almas? Vamos a hablar. Hablar. A escribir. Una carta. Escorpio, hazlo. Una carta hermosa para tu persona. No defendiéndote. No diciendo o reclamando por qué me dejaste, por qué no me has hablado, por qué me has bloqueado. Eso no va a servir de nada ya. Escorpio, tu carta escrita con tus bastos mágicos y empieza a abrir tu puerta. De nuevo con otro ciclo. No con el 7 de bastos ni con el 6 de pentáculos. Felicidad, boda, matrimonio, enlace, fiestas. El 4 de bastos ya estaba aquí. Te lo dice el Papa. Y sabéis que el Papa es una figura neutral que simboliza acuerdos, confesiones, ayudas. El número 6 y la estrella. ¿Por qué debía de estar aquí desde el comienzo? Porque tengo un sueño. Es lo que hacemos cuando hablamos con Dios o le pedimos a ángeles, arcángeles que nos ayuden para que esta persona regrese o para que se dé cuenta de nuestro amor. Ya lo veo. Nuestros guías también llaman a nuestra puerta, a nuestra puerta, a nuestra casa. El número 6, los enamorados. Un arcano mayor con Géminis, el aire y un arcángel sembrando un sueño para empezar una nueva vida. Escorpio con tu barca. Y Acuario, amigos, Acuario empieza esta lectura. Acuario termina esta lectura con la estrella, número 17, el infinito. Hay un sueño espeso. A veces me cuesta dormir. O me quedo en mi cama, como tú, Escorpio, tu persona. Soñando, pensando en ti, que me puedo despertar amándote. Con los enamorados. Sientes mis manos. Tengo algo que decirte. Escorpio. Vamos a colocar Géminis en los enamorados. La estrella. Acuario. Tres milagros llegan para ti. No solo uno. El cuatro de bastos. Aries. Tauro. Pisces en el día de copas. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? Si que deseáis, activad la campanita. Suscribíos. Poned un like y decretad. Y seguid todos estos consejos. Llega un punto en que podemos perdonar. En que esa persona es más valiosa para nosotros que lo poco que nos ha podido dar. O nos hemos sentido atrás, tejados, bloqueados. Los enamorados. La estrella. ¿Qué os podría decir yo? Redención. A pesar de todo ello, te perdono y te quiero. Hay que ser muy generoso, Scorpio. Y yo siento que tú lo eres. Acepta tus tres bendiciones. Milagros. Gracias. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Besos de corazón. Y que así sea, amigos. Amigos. Gracias. Gracias. Gracias.